Entonces a lo mejor el cambio no es tan complicado, pero bueno, siempre nos encontramos esas frases de que esto es lo que he hecho siempre y esto es lo que me ha funcionado. ¿Qué pasa? No es que haya habido una crisis, que la ha habido, y que por la crisis he dejado de vender, no, es que en este proceso de crisis, un poquito antes de la crisis y ahora, se ha agudizado muchísimo más el uso de internet para hacer negocio. Entonces, de aquí para adelante va a ser una herramienta fundamental, no única, pero sí una herramienta fundamental. Vale, unas reflexiones previas antes de empezar, y corregirme si me equivoco. Bueno, tener un negocio es una pelea constante con la competencia local, con la global, con la administración, con el cliente, con las leyes, es decir, estáis todo el día trabajando para arañar esos clientes que necesitáis. ¿Es así? Vale. Si no eres tú el que le está quitando clientes aún a la competencia, y estás perdiendo clientes, es que probablemente la competencia te los está quitando a ti. Y la competencia puede ser local, o como vamos a ver, a nivel global. Y bueno, básicamente, que es un poco el inicio, quien no usa todas las armas que tiene a su disposición, pues está en clara desventaja. Si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo hasta hace unos años, si no nos adaptamos a lo que está llegando y a lo que va a llegar, pues la competencia sí lo va a hacer. Entonces, os contaba hace un momento, Amazon va a empezar a vender productos no perecederos. Ya empezó, ¿verdad? Pues está vendiendo todo, los libros, la electrónica, no sólo él, tú puedes darte de alta en Amazon y empezar a vender también, ¿vale? Se lleva su comisión. Vale. Bueno, pues Internet es una herramienta de negocio más. Eso quiero un poco que lo tengáis en la cabeza. Es una herramienta que nos ayuda, no es la única solución, ni muchísimo menos. De hecho, seguirán funcionando durante muchísimo tiempo los canales tradicionales, el boca a boca. Eso va a ser fundamental. Pero sí es una herramienta que, aunque no es la única, sí que lo está cambiando todo. Internet lo está cambiando todo. Básicamente, ninguna tecnología hasta la fecha ha producido un cambio tan profundo y tan rápido como está generando Internet. Internet ha cambiado la sociedad la forma de comunicarnos, la forma del ocio, de interactuar con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Por supuesto, la forma de hacer negocio. Pensadlo un momento un poco, ¿qué herramientas estáis utilizando ahora mismo para vuestra vida diaria, para buscar información, para hablar con vuestros amigos, vuestros familiares, para comprar, en comparación hace 10 años? Seguramente, las que estáis utilizando ahora, ninguna de ellas la estabais utilizando hace 10 años. Básicamente, repaso algunas herramientas Google. Ya las discusiones se acaban cuando alguien piensa que tiene una... piensa una cosa y otro piensa otra cosa, van a Google y enseguida lo resuelves el oráculo. Aquí empieza todo, en España empieza todo en Google. En otros sitios utilizan otros buscadores, en España es Google. WhatsApp. Bueno, todos tenéis WhatsApp, todos tenéis smartphone. ¿Alguien no tiene smartphone? ¿Teléfono inteligente? Vale, te has resistido, ¿no? Vale, bueno, y supongo que todo el que tiene un teléfono inteligente, un teléfono actual, tiene WhatsApp. ¿Alguien no lo tiene? Si puede, si alguien no lo tiene, que levante la mano. Vale, te resistes. Mi padre acaba de entrar, después de muchos años acaba de entrar también, ha cambiado el teléfono, él ya no habla y ya utiliza. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Facebook, redes sociales. Ha cambiado la forma de comunicar, de compartir, nos exponemos toda nuestra vida a estar puesta ahí. Y también es una fuente de negocio importantísima para muchas empresas, por un motivo. ¿Por qué es importante Facebook para las empresas? Porque están los clientes potenciales ahí. No todas las cosas se pueden vender en Facebook, o no todas son igual de fácil de vender en Facebook. Antes hablábamos que el ocio puede ser muy fácil, flores también pueden ser muy sencillas, o más sencillas porque se puede jugar con la emotividad, con la creatividad, con las imágenes, que eso gusta mucho. Un negocio de lápidas puede ser más difícil, aunque seguro que se le puede dar una vuelta. Bueno, Twitter, otra red social, un poquito más orientada, más información, más a nivel de negocio. Esto no está sacando tanto rendimiento como Facebook a la hora de vender publicidad, pero también funciona, sobre todo para muchos negocios que quieren ser vistos como especialistas en un área. Eso sí que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque aquí vas a publicar contenidos y vas a hacer curación de contenidos, vas a publicar contenidos relacionados con lo que tú eres experto y la gente que está interesada en tu materia te va a seguir. Bueno, LinkedIn, para encontrar trabajo. No estoy muy seguro si hay que han encontrado trabajo todavía con LinkedIn, pero ahí está, hay otra fuente de negocio importantísima por un motivo. ¿Por qué estas redes están funcionando muy bien a nivel de empresas? Porque está clasificada la información de los usuarios. Tú puedes mostrarle publicidad a un segmento súper específico. Podéis montar publicidad a gente de Cuenca, de la comarca de no sé qué, o de Mota del Cuervo. O podéis mostrar en LinkedIn publicidad a los gerentes de empresas de tales tamaños o de tales características. Con lo cual eso es una manera de llegar muy muy potente a un nicho de clientes que están en cualquier parte de España o del mundo. Amazon, que ya lo hablaba, fuente fundamental, tiene de todo y generalmente barato. eBay, además, bueno, en el otro caso podéis utilizarlo tanto para comprar como para vender. eBay es una forma de montar tu tienda online de forma muy sencilla y hay muchas tiendas que están sacando una pequeña partida de sus ingresos a través de eBay. A lo mejor tienen también su tienda y otras líneas en eBay. No les cuesta mucho, les cuesta un 3%, a lo mejor no sé ahora mismo cómo está la transacción que hagan. ¿Por qué la gente va a eBay y está dispuesta a pagar? Porque tiene millones de usuarios que utilizan el servicio. Ya eBay ya no tiene tantas cosas de segunda mano, que también tiene muchas empresas que están vendiendo productos nuevos. Alibaba es otro e-commerce que viene de China, pero en China, bueno, es enorme las ventas que tienen y están haciendo, se están trasladando al entorno más internacional. Bueno, nos vamos a otro tipo de sectores. Tribago, ¿lo habéis utilizado? ¿Habéis utilizado algún buscador de hoteles? Bueno, aquí he buscado en Mota del Cuervo, aunque me salían los primeros Belmonte, creo que estos son de Belmonte, si seguías empezaba porque te buscaba. O sea, que sí que ya hay empresas dándose de alta. Top Rural, lo petó en su momento, sobre todo para casas rurales, creo que sigue funcionando, si no me equivoco, ahí hay un par de casas, las conocéis, Casa Rural, Quintería Casa Honorato, y Santa Rita. Bueno, pues están. Esto no sé muy bien cómo se pronuncia, AirBnB, pero que te permite alquilar, si tú tienes una residencia y te vas de vacaciones o tienes una casa sin utilizar, la puedes poner aquí y la puedes alquilar. Esto tiene también millones de usuarios. Pues bueno, veo, aquí en este caso lo están utilizando más bien como un Top Rural o algo por el estilo, porque son casas específicamente para alquilar, pero se está llevando mucho esto. Hoy no vamos a hablar de eso, pero hay una cultura colaborativa de los usuarios son ahora los que mandan, los usuarios son los que ahora venden sus servicios. Bueno, ahora lo vemos en el siguiente, Blablacar, ¿lo conocéis? Bueno, pues aquí hay un caso, ¿conocéis a Noe M? ¿Eh? Sí, pues viaja el viernes 23 de Albacete a Mota del Cuervo. Esto es lo que hablo de la cultura colaborativa, el usuario es el que tiene el poder. Hay otra que no he incluido, porque en España no está tan implantada, pero es que tú si te sobra comida, si tú has cocinado espaguetis, por decir algo, puedes invitar y decir, oye, tengo dos platos de... Y van a comer a tu casa. Eso se está llevando y luego ya lo... Va a llegar a eso el usuario... Perdona que te corte. Blablacar tiene una denuncia puesta por la asociación de transportistas de carretera que la han vicio al trámite un juez, ¿eh? No, pero Blablacar, no. ¿Es Blablacar? Blablacar, porque te considera, en algunos casos, transporte... Pero eso no son los de los taxistas, ¿no es el otro modelo? Bueno. Uber está acapado ya en España y en muchos países. Bueno, me parece estupendo. Si esto no funciona... Sí funciona, funciona perfectamente, pero ya tiene una denuncia. Bueno, pero en otros países. Y cuando el que os hablo de la comida y te sobra comida y llegarán, y los negocios tradicionales dirán, oye, que se está metiendo en mi terreno y voy a hacer denuncias, pero contra esto no se va a poder. En Estados Unidos también está prohibido, en Nueva York no se puede alquilar porque hicieron una ley para proteger a los hoteles. Yo estoy hablando aquí de que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hay una parte en la que tú puedes ya estar retransmitiendo online. Todo lo que estamos viendo, que antes no conocíamos, cuando ha habido cualquier manifestación, cualquier violencia, cualquier problema, antes no nos enterábamos de eso porque solo los medios tradicionales publicaban. Ahora es el usuario el que tiene el poder. Y si no, esto le darán una vuelta. Y habrá un momento en el que a lo mejor simplemente tienen que regular esto y tendrán que pagar sus impuestos y lo que sea. Pero esa parte... Lo que quiero que veáis con estas capturas, con estos servicios, es que el modelo ha cambiado y estos son solo unos ejemplos. Hay cientos de miles, o bueno, no sé si de cientos de miles, pero hay cientos de servicios especializados en este sentido. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya sabéis que Netflix llega a España. Y llega... Llegó. Ya se puede, ya tenemos planes. Y ahora llegarán las televisiones o los cines y dirán que él está haciendo la competencia. Pero bueno, mientras ellos están pagando los impuestos, no va a haber problema. Lo que quiere decir, en Estados Unidos ya hay una gráfica, a nivel de gente de menos de 30 años, que ya no ve la televisión y ya utilizan este tipo de servicios. Los modelos de negocio están cambiando. No quiero hablar de modelo de negocio, pero por ejemplo, igual que los periódicos, que tienen un problema enorme, porque el modelo está cambiando. Todo está cambiando. Yo no sé nuestros padres cómo ligaban, pero su proceso para encontrar a su chica o a su chico, creo que eran bastante largos y bastante complicados. Y los noviazgos, ahora mismo, bueno, pues hay cientos de servicios o decenas de servicios que nos permite conocer a gente, gente rápida. Ya no son los frikis que estaban en la cueva, que no se relacionaban con nadie. No, no, ahora son gente que tiene muy claro lo que quieren, que son gente que tiene mucho valor, pero que le permite conocer a mucha gente. Y Darling, en fin, hay muchos. Está cambiando. A lo mejor no está llegando a todos los sitios a la misma rapidez, pero va a llegar. Bueno, lo que ha hecho Internet, ha hecho un mundo más pequeño, permitiendo a cualquier negocio llegar a clientes a los que nunca antes había podido llegar. Y estos son los ejemplos. Para empresas locales, estos ejemplos se quedan grandes. Es decir, yo es que no puedo vender, logísticamente no puedo vender a nivel nacional o internacional. O por lo menos no de momento, o no me lo planteo por la envergadura que puede tener. Vale, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pero sí quiero, quería que a lo mejor en vuestro caso ya estéis más concienciados de que Internet puede servir y queréis ver cómo sacarle partido. Pero todavía hay mucha gente que piensa que Internet no le sirve para nada. O que, lo que os decía al principio, que yo lo que he hecho toda la vida es que hemos venido de una crisis y por eso estoy ahora mal. No, no, estás mal por la crisis, pero porque las costas se están cambiando. Y si tus clientes son de un rango de edad que pueden ir de 40 para abajo, pues empezamos a tener un problema. Bueno, una gráfica simplemente rápida. Esta es una tabla de las ventas en Internet a nivel mundial, de e-commerce. Esos son miles de millones. Bueno, simplemente un dato. En el 2013 hubo cerca de 7.600 millones conseguidos a nivel de ventas online. El 0,55% del Producto Interior Bruto. Y bueno, básicamente con la proyección que había para 2015-2016, un incremento está creciendo un 67%. Es decir, están creciendo las ventas online. Los usuarios están comprando a través de Internet. La mala noticia es que estas son las grandes compañías, el volumen grueso de esas son las grandes compañías. Son las Amazon, el Corte Inglés, no sé, las grandes. Vale, no vamos a ir a ese número. Aunque habrá un pequeño pastel para las pequeñitas, lo que es un cambio de tendencia. Hay que estar en Internet. Los usuarios comprarán Internet o se informarán en Internet o harán las dos cosas. Vale, a pesar de los números tan jugosos, hacer negocio en Internet no es sencillo ni barato. Aquí viene la realidad. Hubo una época, yo creo que ya menos, pero hubo una época que las empresas informáticas decían que había que estar en Internet, que en Internet te forrabas. O ahora en redes sociales. Que hay ahí miles o millones de personas a las que le puedes vender. No sé si todavía os habéis encontrado con ese caso que os dicen que os llegan que vas a forrarte por estar en Internet. A lo mejor en el 2000, los que entraron en el 2000 a vender en Internet lo han conseguido. El resto lo tenemos muy difícil. ¿Por qué lo tenemos difícil? Ya os lo explicaba antes de empezar. He hecho un escenario básico. Estoy hablando de cosas muy complejas, lo trato de simplificar, pero esto no lo estáis viendo en el día a día cuando vayáis a hablar con vuestras empresas proveedores de servicios. Entonces, ¿aquí qué hago? Yo para hacer negocio online tengo que hacer números. Bueno, imaginaros un negocio que es captura de lead, que es captura de contactos, de formularios rellenados a través de mi página web para que luego ya mis comerciales o yo mismo consiga cerrar la venta. Bueno, pues yo me pongo mi escenario que quiero ganar 50.000 euros al año con mi página web. Yo he calculado, por mis estadísticas, que los ingresos medios que me deja cada cliente son 1.000 euros. Es decir, yo presto servicios de consultoría o diseño de no sé qué y más o menos de media mis clientes me dejan 1.000 euros. La tasa de lead. Lo que os hablaba antes de la tasa de conversión, pues la tasa de lead sería el número de usuarios que llegan a mi página web y rellenan el formulario de contacto. Es decir, los contactos que yo consigo, ¿vale? Pues yo he estimado que puede ser un 0,5%, puede ser un 1, puede ser un 5, dependiendo lo afinada y especializada que esté en mi página. Lo que os hablaba antes de ir a bebés, mamás y tal o vender a nivel global. Bueno, pues muchas de esas variables hacen que esa tasa de lead sea más alta o menos. Vale, y luego la tasa de lead a venta, ¿vale? De los formularios que me rellenan, ¿cuántos acaban siendo, cuántos acabo convirtiendo en clientes? Vale, pues de media me da una tasa de conversión del 0,15%. Lo que os hablaba, estos datos no los he llevado a ningún extremo, puede ser algo normal. Vale, pues con esos datos, con esos cálculos que hago, digo, bueno, pues yo necesito conseguir 50 clientes a través de mi página online. ¿Cómo? Bueno, pues divido los beneficios que quiero conseguir por los ingresos. Vale, y eso me da que voy a necesitar conseguir 33.000 visitas al año. Unar 2.750 al mes. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo los 50 clientes por la tasa de conversión y como la tasa de conversión está en porcentaje, lo multiplico por 100. Es decir, 50 entre 0,15 multiplicado por 100. Me da ese número de visitas. 33.000 visitas. Visitas a la página. Si yo tengo el dato de que este es de cada 200 visitas, una me rellena el formulario. Ahora, si yo traigo tráfico que no es de calidad a mi web, pues lo que va a pasar es que esa tasa de lead va a ser mucho más baja. Claro, lo de 33.000 visitas que lleguen a mi página para que me rellenen los formularios que toquen y al final yo consiga 50 clientes. Esto es hacer números. Esto es importante que lo hagáis para que nos demos cuenta que, bueno, cómo voy a conseguir 33.000 visitas al año y, sobre todo, cuánto me van a costar. Porque las visitas, cuando alguien busca el servicio, servicios, consultoría de no sé qué en Mota del Cuervo o en Cuenca, bueno, pues va a aparecer mucha competencia y mi página no tiene por qué estar la primera. Si consigo posicionarla bien en el buscador, pues reduzco los costes, pero si no voy a tener que pagar a AdWords, a Google, en fin, es decir, cuánto me va a costar. Por eso decimos que es muy difícil hacer negocio. Lo bueno vuestro es que ya tenéis un negocio offline que está funcionando y que todo lo que consigáis en Internet es mejorar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no necesitáis 50.000 euros a través del online, por decir algo. Bueno, ¿cómo podemos reducir esas 33.000 visitas? Voy a adelantar cosas que es ya el afinar mucho el cómo funciona Internet. Bueno, básicamente lo puedo hacer de varias maneras. Para reducir esas visitas, yo puedo reducir el número de clientes aumentando mis ingresos en medio por el cliente. Yo hago con servicios añadidos que ese cliente se gaste más dinero. Con Pack Premium es como cuando vas al supermercado y te ofrecen ya las últimas golosinas o las pilas que están al final y en vez de gastarte 30 euros te gastas 38. ¿Vale? Es una manera de subir. Eso es lo más difícil pero se puede hacer e implementar estrategias de alguna manera para subir esos ingresos medios. Eso sería lo ideal pero es lo más difícil. ¿Vale? Entonces yo si subo los ingresos medios necesito menos clientes necesito menos clientes necesito menos visitas. ¿Vale? ¿Por dónde están yendo los tiros? Y esto ya es el nivel avanzado es, vale, lo que os hablaba. ¿Qué puedo hacer yo para que en lugar de una de cada 200 pues me compre una de cada 100? Pues son mejoras, son de escribir los textos y ahora voy a dar algunas ideas de por dónde trabajar y algunas referencias sobre esto. Entonces, reduciendo eso, reduciendo la tasa, aumentando la tasa de conversión consigo reducir las visitas. De las 33.000 que tenía pues a lo mejor consigo reducir a 13.000 y 1.000 visitas mensuales. Esta es la teoría pero es la teoría que normalmente no se cuenta. Que no se sabe. Entonces, vosotros ponéis en marcha vuestras páginas web y empezáis a funcionar y no sabéis, no tenéis ningún dato sobre eso. ¿Cuál es la tasa de conversión? ¿Cuáles son las visitas? ¿Qué estrategias son las que mejor funcionan para traer visitas? Vale. Esto sirve igual para un e-commerce. El problema de los e-commerce, el que os hablaba es que es aún más difícil. Es decir, si quieres ganar el mismo dinero con un e-commerce, pues bueno, ponemos el escenario los 50.000 euros, ahora podemos decir que nuestro margen de venta es un 30 o un 40%, que mi valor medio de transacción son 50 euros, eso me hace que necesite 3.333 ventas al año, por la tasa de conversión me hace que necesite 333.000 visitas. Vale. Hay muchos e-commerce que están consiguiendo estos ratos, o sea, no es imposible, vale, pero lo que quiero decir es que vender un e-commerce y si quieres vender, tener esos ingresos es más difícil, tienes que vender muchos productos y de cierta variedad para poder conseguirlo. Cuando una competencia es muy alta, pues esos números son difíciles de conseguir, pero se puede conseguir, pero conviene hacer estas apreciaciones antes de empezar a hacer negocio. Tenemos que estar en internet y no vamos a conseguir estos resultados en un año, vamos a aprender a lo largo de 5, pero es que si no entramos ahora en internet, de aquí a 5 años entramos a internet, ya sí que es demasiado tarde, ya para empezar a conseguir estos resultados tenemos que invertir mucho más dinero porque hay que correr más. Vale. Bueno, que sea difícil no significa que no tengamos que hacerlo. ¿Cómo me puedo beneficiar? Lo he comentado realmente. ¿Cómo me puedo beneficiar siendo una empresa local? ¿Cómo me puedo beneficiar de internet? Bueno, pues vender online. Este es el caso que ya estamos hablando que es el más difícil. Pocas empresas pueden vender online si su proyección es a nivel local. Tengo mi tienda o vender servicios que no son presenciales, que no se realizan presenciales. Por ejemplo, nuestro proveedor en nuestra entidad, nuestro proveedor de servicios informe, bueno, tenemos muchos proveedores de muchas cosas, el que nos lleva el portal web es de Ciudad Real. Con lo cual, no hace falta que nos preste el servicio a nivel presencial. Quien nos lleva la comunicación también es de Ciudad Real. Quien nos lleva sistemas es de Albacete. Otros proyectos que nos ejecutan, es decir, hay ciertos tipos de servicios que no hace falta que a nivel digital, o sea, que a nivel online se puedan gestionar. Vale, cuando nuestros productos son de venta física o nuestros servicios los prestamos a nivel físico y en un entorno local, bueno, ¿qué podemos hacer? Sobre todo lo que os decía, atraer clientes a nuestra tienda. Esa es la única opción y una opción totalmente correcta donde le podemos sacar partido. Vale, ¿cómo vamos a atraer clientes? Bueno, tenemos que conseguir posicionamiento local que es que cuando nos busquen por nuestras, nuestro tipo de servicio mota o sin poner mota que aparezca nuestra empresa de fontanería o nuestra empresa de transporte o lo que sea. Ahora comentaré cómo lo podemos conseguir pero básicamente son, Google ofrece algunos servicios gratuitos como Google Business que antes era Google Place que antes era Google Local que lo que te permite es decir, cuando haya búsquedas Google ya, los buscadores ya son muy listos, cuando hagan búsquedas en entornos locales yo estoy dado de alta que presto servicios en mota y alrededores y eso lo marco en un plano y quiero que cuando busquen este tipo de servicios yo aparezca. ¿Qué tipo de servicios? Por ejemplo, si ahora buscaseis y estuvieseis geoposicionados que normalmente ya estamos, fontanero, os va a aparecer los fontaneros que hay en mota pero si yo busco en Albacete me van a aparecer los fontaneros de Albacete y además marcados en un plano y aquí los tiene y este es el teléfono la página web y cómo llegar. Eso se hace con Google Business y también con Google Plus con la red social de Google. ¿Cómo más? Ahora lo comentamos con directorios locales. Vale, y luego voy a tratar de hacer campañas de captación, campañas para dar a conocer a la gente que yo tengo mi página web o que soy una empresa local eso es el marketing y la publicidad de toda la vida. El marketing online o la presencia online no significa que nos olvidemos de hacer las cosas online que se hacían toda la vida porque de hecho pueden funcionar mejor que las online o más fácil y sobre todo en entornos locales y ahora contaré algunos ejemplos de cómo hacer campaña de captación para atraer tráfico a nuestra tienda o a nuestra página. Y la otra parte una vez que hemos atraído o sea, la parte de negocios locales de atraer nuevos clientes a la tienda física es fidelizar a los clientes. Vosotros ya tenéis clientes dependiendo de qué tipo de productos o servicios deis lo que se trata es por supuesto de tenerlos contentos de que estos clientes vuelvan a comprar. No todas las empresas que ofrecen servicios tienen clientes repetitivos es decir quien vende hipotecas pues pocas a lo mejor vende una o dos o vende la de la casa donde viven y la del campo quien vende coches vale, sí va a vender pero va a vender cada 10 años a lo mejor es decir que hay algún tipo de productos o servicios que no son recurrentes quien tiene una empresa de alimentación quien tiene una gestoría quien tiene una tienda de belleza una farmacia no sé cualquier cosa que se consume de forma habitual lo tiene muchísimo más fácil fidelizamos a los clientes y aquí es lo fundamental que os explicaba al comenzar hay que crear una base de datos la base de datos de nuestros clientes necesitamos información de nuestros clientes porque si no si nosotros no podemos hacer campañas de atracción no podemos contactar con los clientes los clientes vendrán cuando ellos quieran que diréis pues claro es lo suyo vale pero nosotros podemos hacer estrategias para tratar de incentivar que vengan con más frecuencia bueno luego luego cuento algunos ejemplos creación de base de datos y entonces lanzar campañas y aquí ya si me apoyo en internet me apoyo en internet si tienen email mis clientes por email si tienen número de teléfono móvil por whatsapp si no llamándoles por teléfono es decir no nos preocupemos porque entiendo que en muchos entornos locales a lo mejor la gente no tiene email o no le hace mucho caso bueno pues tenemos su teléfono hombre si tuviésemos una base de datos de mil clientes puede estar más complicado y si tenemos la base de mil o de diez mil clientes hagamos filtros es decir cuáles son los activos o cuáles son los potenciales o cuáles les interesan este tipo de productos vale todo esto ahora lo comentamos como decía podéis sacar partido sobre todo de estas dos la primera también pero ya es tener un e-commerce que es mucho más complicado que tenéis que competir con el resto si vendéis un tipo de productos o servicios que no tiene mucha competencia pues adelante a forraros ahora el problema suele ser que casi todo tiene competencia si no tiene competencia es porque los usuarios no están buscando ese tipo de servicios en internet no sé si me explico un caso de un ejemplo que nos contaban que desarrollaron un servicio una aplicación online para organizar tu boda online podías hacer la organización de las mesas enviar las invitaciones un conjunto de cosas pero que pasa que nadie buscaba hacer preparación de bodas online con lo cual dice vale es que somos los únicos que lo ofrecemos o casi los únicos pero nadie nos busca entonces ahí tenemos un problema y ahí ellos que hicieron pues le dieron una vuelta de tuerca y dijeron bueno pues si si mis clientes que son gente que que se quiere casar son gente de bien decía decía el ponente bueno pues van a buscar iglesias ¿verdad? van a buscar iglesias entonces porque pensó en flores dijo flores ya hay mucha competencia en restaurantes uff hay mucha competencia y lo que hizo es una recopilación de los horarios de todas las iglesias de todas las ciudades de España eso no tenía competencia ¿qué pasa? que llegaban buscaban horario o dirección o teléfono de la iglesia de no sé qué o dónde se encuentra y entonces llegaban llegaban a su página que estaba muy bien posicionada en Google y ahí mostraban su banner de cómo organizar es un ejemplo de que a veces es muy muy difícil pero que si se consigue ser lo suficientemente creativo a veces puede llegar a funcionar y hay veces que no podemos o que no sabemos y hay que buscar otras líneas vale ¿cuáles son los pasos? un poco esta parte es la parte motivacional la parte es complejo pero tenemos que hacerlo vale ¿cuáles son los pasos? ya lo estoy contando continuamente son básicamente cuatro pasos este es el que yo considero más importante y el que no se hace nunca o prácticamente nunca y que seguramente si habéis ido a contratar un servicio para que os hagan la página web o la tienda online vuestro proveedor no os ha preguntado nada sobre esto ¿quién es vuestro cliente objetivo? podéis hacer incluso investigación de la competencia cuando os hacéis preguntas pero bueno ¿quién es vuestro cliente objetivo? ¿por qué va a ser importante? porque conociendo al cliente vais a poder lo que os hablaba de la persuasión de que cuando lleguen a vuestra página web conseguir aumentar la tasa de conversión vais a utilizar sus mensajes los textos las imágenes que para ellos son les pueden influir a rellenar hay un libro buenísimo sobre esto hay un enlace y ahora os lo comento es muy cortito muy sencillo que habla de la persuasión de la persuasión en temas de internet con lo que nosotros conozcamos de cliente ya os he ido dando ejemplos vamos a poder desarrollar nuestra página o nuestra tienda otra idea imaginaros que somos un concesionario que vendemos coches y uno de los coches que tenemos bueno un BMW y tenemos un BMW vendemos coches de segunda mano y el BMW podemos tener usuarios de muy diversos tipos que puedan comprar ese coche una mujer que trabaja fuera de casa o que es un nivel a nivel de gerencia y que tiene que viajar mucho y reunirse con clientes o podemos tener el caso de un chaval que se quiere comprar su primer coche y quiere un coche que mole que mole que tenga potencia que no le importa si tiene muchísimos kilómetros si tienes ganas garantías si no, no él quiere comprar un coche barato que mole y que además lo va a pagar a tocateja él no se puede financiar o le financian los padres pero sin embargo esa mujer trabajadora esa gerente está buscando cosas diferentes para ese mismo coche está buscando saber qué garantía tiene si ha pasado las ITV correctamente o si tiene no sé cuántos check-in de temas de controles de seguridad que le ha pasado el mecánico los mensajes que yo voy a lanzar van a ser diferentes los textos la información para persuadirlo van a ser diferentes si yo conozco muy bien a mi cliente vosotros conocéis entiendo que bastante bien a vuestro cliente y sabéis qué tipo de cosas son las que le incentivan para ir a asistir a vuestros eventos que pueden ser muy diferentes de lo que es un restaurante también un restaurante puede tener niveles si va a un enfoque mucho más económico o va a un nivel más alto los clientes las características del cliente cambian la forma de buscar cambia y los argumentos de venta cambian otro ejemplo otro ejemplo que me pasó una empresa que tenía su página web vendía productos de decoración de jardinería de piedras para decorar flores tipo de maceteros y la información que mostraba mostraba la información sus servicios de cierta manera ellos no querían vender online solo querían contactos bueno lo primero es que su página no tenía una sección clara si tenía la sección de contacto pero no había un formulario ahí persuasivo para decir rellena y te paso los presupuestos te paso mi catálogo de productos de las últimas novedades no sé alguna cosa pero lo más curioso es que esta empresa además estaba en internet y los mensajes que lanzaba en facebook de sus productos y los mensajes un poco en su web estaban orientados al no cliente eran mensajes que estaban orientados al comprador final sin embargo sus clientes eran los intermediarios que hacían los estudios de paisajismo y luego compraban allí las es decir compraban a granel o quien montaba la decoración de un hotel los jardines del hotel sin embargo sus mensajes estaban enfocados tanto en facebook como prácticamente en la web a el cliente final que compra el producto no habían pensado cuál era su cliente no habían diseñado su página para cuál era su cliente eso pasa continuamente dice no yo es que hago esto estas son las descripciones este es mi formulario de contacto y mi catálogo pónmelo pónmelo en la web no no vamos a ver quién es cómo piensa ahora cuento algunas cosas y esto lo tengo que trasladar a la web si no no me diferencio y mi tasa de conversión no va a ser del 1% va a ser del 0,1 o del 0,0 no sé qué entonces yo voy a hacer acciones para traer tráfico a mi web van a llegar a mi web y no van a comprar se van a ir vale entonces ahí es donde está donde está el kit y esto es lo difícil y esto es lo difícil vamos a desarrollar la presencia online en función de nuestro cliente objetivo ya lo he dicho primero tenemos que conocerlo muy bien y entonces ya plasmamos nuestros mensajes y ahora os daré algún libro que habla que habla sobre cómo escribir qué cosas qué información cómo puedo jugar yo con la persuasión pongo en marcha las estrategias de promoción de mi negocio de los productos de los servicios mido aprendo y mejora de forma continua vale básicamente estos cuatro pasos tengo que conocer al cliente que os digo que es el que se olvida siempre con eso desarrollo mi presencia y ya pongo en marcha estrategias estrategias de captación de promoción ahora yo he intentado pensar en cosas sencillas low cost que se pueden hacer a nivel local ahora vamos a ver cada una de estas partes pero la parte fundamental es la de media aprende y mejora y esto es lo que la evolución de unos años nos permite si yo he lanzado este tipo de campañas qué resultados he conseguido vale estas han funcionado muy bien esta no ha funcionado bien esta o la mejoro o la quito y voy a seguir repitiendo el próximo año para la campaña de Halloween que esta funcionó muy bien no esta campaña de Halloween me fue mal pues ahora voy a cambiarla y voy a hacer otra cosa resulta que las redes sociales me traen muchos tráficos y que sigue vendo no resulta que las redes sociales no me funcionan y estoy gastando un montón de horas pagando un community manager y no me están trayendo tráfico a mi página web pues de eso se trata de medir, aprender y mejorar en esa evolución de hecho si 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 habéis pensado o si tenéis página web tenéis que tener en cuenta que una página web no se crea y ya se ha terminado todos los años hay que invertir recursos económicos o recursos de tiempo o las dos cosas esto es igual no es como una empresa que yo ya tengo mi tienda física y ya pues casi en el día a día ya funciona hombre sí en la tienda física estoy pagando el alquiler y estoy pagando si tengo gente trabajando con lo cual todos los años estoy pagando ¿vale? entonces en el tema online no es ya lo he desarrollado y ya no hago nada más aquí lo que se trata es de seguir invirtiendo mejorando pero invirtiendo para obtener un retorno yo en todas mis charlas hablo de negocios desde el punto de vista hoy no está específico porque yo sobre todo tengo una charla sobre analítica sobre cómo optimizar nuestras estrategias de marketing y donde estoy hablando continuamente del retorno de la inversión controlar exactamente cuánto estás invirtiendo qué está funcionando qué no está funcionando y seguir optimizando vale bueno vamos a pasar a ver esos cuatro puntos con algunas ideas yo voy a empezar a listar a partir de aquí ejemplos que se me vayan ocurriendo no sé qué tal iremos de tiempo vale vamos vamos bien lo digo para que empecemos a a tener ya a interactuar dudas concretas que pueden ser me paráis en cualquier momento o al finalizar bueno una cosa importante quería haber empezado casi la pregunta por aquí la charla por aquí ¿por qué os compran a vosotros vuestros clientes y no a vuestra competencia? y aquí decirme decirme una cosa a cada uno que pensáis si lo sabéis o intuís por qué os compran vuestros clientes necesito que alguna cosa ¿por qué van a vuestro ¿por qué van a vuestros eh? porque tenemos bastante servicio creo a lo mejor servicio en que tenéis un catálogo de opciones variadas soy diferentes tenéis cosas que la competencia no está ofreciendo vale somos diferentes o tenemos un catálogo amplio perfecto no no puede ser hombre haciendo encuestas se puede llegar a saber por qué pero se puede también intuir en vuestro caso es especializada vale con lo cual eres especializado habrá competencia pero te compran a ti porque a lo mejor no tienes tanta competencia a nivel local entiendo que podría ser o no a nivel local también tienes competencia a nivel local es decir tus clientes yo os estoy preguntando sobre todo a nivel de vuestro negocio sí física ¿por qué por qué os por qué os compran vuestros clientes a vosotros si no a la tienda de al lado a lo mejor me decís no es que no hay tienda al lado ni en los alrededores vale somos exclusivos perfecto vale tienes a gente fidelizada das un buen servicio que eso se transmite y esta empresa te va a dar un buen servicio calidad vale más cosas a ver ideas de por qué os compran a vuestros clientes no sé si yo creo que por la sinceridad a la vez que la servicio es una tienda de bebés tienda de bebés les asesora si le dan la solución más correcta a su sobreviviente estás tratando un servicio personalizado entiendo es decir un trato el trato que no intentas vender a no ser que vengan los abuelos y los abuelos como se quieren gastar quieren comprar lo mejor pues el mejor es este pero ellos quieren el trato el valor el asesoramiento es decir tú les entre un cuando llegan los padres y no saben qué elegir tú les orientas vale eso es fundamental hay muchos padres que nos asesoramos a través de internet pero hay muchísimas cosas que hay que tocarlas entonces bien hay gente que te dice que se castilla mucho la gente por vender le metan algo que no es útil que no es vale bueno pues entonces el trato vale alguna cosita más cosas diferentes que no estemos diciendo porque ellos compran no hay muchas no hay competencia vale un servicio sin competencia alguna otra cosa más por qué te podrían el precio el precio es un motivo que puede ser claro si hubiese mucha competencia entonces el precio sobre todo puede ser un elemento diferenciador si no hay mucha competencia ¿qué hacen las empresas? pueden subir precios de hecho uno de los problemas para ganar dinero es que cuanto más competencia más se reducen los precios y las ganancias vale más cositas calidad que que ah buenas calidad en el servicio le solucionáis sus problemas con los mínimos problemas en esta calidad de servicios en desarrollos o vale el problema de la calidad es que es un problema muy subjetivo depende de la valoración del propio cliente y de las percepciones que puedan tener pero bueno como todo quiero decir que si no 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 quiero decir que no ofrezcáis calidad que para un cliente el nivel de calidad es subjetivo y puede ser dependiendo de las expectativas por ejemplo la calidad puesta en relación calidad precio por ejemplo yo compraba mucho en Mercadona y los productos de marca blanca para mi tenían una calidad excepcional para lo que o ciertos productos para ahora si los comparas con una gama mucho mucho más alta pues a lo mejor no entonces depende de mis apreciaciones nosotros podemos influir también subjetivamente en la calidad vale calidad ¿alguna otra cosita? y para vuestros clientes eso es importante ¿no? los plazos es muy importante porque lo necesitan para allá porque encima hay normalmente poca previsión perfecto ahí os estáis diferenciando aportando un valor que es más complicado que la competencia lo copie porque el precio lo puede copiar pero plazo necesita hacer una inversión en procesos y en maquinaria que probablemente sea mucho más difícil eso es un elemento no es charla de hoy pero la diferenciación de cosas que no puede copiar la competencia pero igual que el servicio también es es muy importante el precio es lo que más se puede copiar entonces el problema del precio es que nos ahogamos a nosotros mismos sobre todo en online porque nuestra competencia sigue bajando precios y dice vale mi margen es más pequeño pero vendo mucho más mucho más entonces es complicado alguna más y pasamos a con la charla alguna idea más diferenciación bueno bueno no se va a leer del todo las garantías la confianza hemos fidelizado ya al cliente y me viene a mí aunque tiene la competencia y el producto es más barato o tal me viene a comprar a mí porque asesoramos por el precio por la tradición esta es la tienda que siempre se recuerda cuando vas a comprar un producto de tal tienes que ir a esta tienda el catálogo tenemos un catálogo amplísimo la cercanía a lo mejor es una tienda de comestibles y me vienen aquí porque es la que más cerca está vale bien eso puede ser muchas cosas la exclusividad felicidad me refería aquí la puse es decir hacemos felices a nuestros clientes y esto es cuando somos diferentes y transmitimos ciertos valores que a la gente le pueden hacer sentir bien pero bueno esos son temas más complejos bueno lo que quiero decir aquí que los clientes a la hora de diferenciarnos tenemos que aportar algo diferente a la competencia lo que quiero es un poco esa esa reflexión si no estamos ofreciendo algo de valor ¿por qué me van a comprar a mí y no van a comprar y no van a comprar la competencia? esto a nivel local es muchísimo más importante porque ahora voy a pasar en la siguiente diapositiva voy a mostrar cuáles son los motivos que tiene la gente para comprar en internet y vamos a ver cómo son habitualmente diferentes a los de una empresa local entonces si vais a vender online tenéis que tener en cuenta las cosas que vamos a ver si vais a vender a nivel presencial ya podéis trabajar otra serie de cosas la fidelización principalmente el cliente online suele ser poco fiel si le resulta muy práctico y sabe que encuentra cosas baratas pues va a seguir comprando ahí pero como encuentre otro sitio que sea un poco mejor o más rápido como en Amazon pues compras ahí vale bueno lo que digo cuidado que los usuarios online suelen valorar aspectos diferentes ahora podemos ver pero es cierto que hay algunos usuarios que ya están buscando cosas diferentes cosas ya que no van a precio ni cosas van buscando exclusividad artesanía bueno otra serie de cosas pero bueno básicamente el 78% compra por comodidad no hace falta que te desplaces lo pides por la noche desde el sillón de casa te llega en un día o en dos días el precio el 73% mejor precio promociones ofertas me van lanzando promociones ahorro de tiempo facilidad de compra yo por ejemplo vivo fuera de Albacete soy de Albacete y vivo fuera de Albacete a 30 kilómetros y uno de los problemas cuando voy a comprar es que ya tengo que aparcar y Albacete no es una gran ciudad pero ya tienes ciertos problemas para aparcar con lo cual aunque yo intento comprar a nivel local cada vez me cuesta más porque mi tiempo es más limitado entonces compro online porque encima estoy consiguiendo tengo más abanico a no ser que quiera algo muy concreto lo tengo a buen precio por ejemplo libros yo compro muchos libros ahora ya no leo tanto no tengo tiempo compro muchos libros y lo compraba a nivel local en una tienda de Albacete y hacía el esfuerzo por comprar en Albacete hasta que empecé a comprar algunos libros en inglés que ya no tenían y ya prácticamente los compro todo en Amazon no es lo ideal bueno pero es que recordemos que Amazon también hay proveedores pueden vender en Amazon es un ejemplo la comodidad es un tema importante tendemos a tener menos tiempo con lo cual entonces si vamos a vender online que sepamos que la comodidad hace el precio es decir que tengamos un proceso de entrega en 48 horas que sea nuestra página web sencilla que no le pidamos 10.000 campos y que tengamos un buen precio es fundamental y el problema es que el buen precio ya no es que consideremos que es más o menos bueno es que va a nivel de competencia ¿conocéis Google Shopping? cuando metéis a comprar un producto concreto un móvil un no sé cuántos ahora Google te ofrece además de AdWord la publicidad de AdWord te ofrece una foto de un producto con un precio bueno un listado del producto con una serie de precios eso está destrozando a quien venda productos por un motivo porque Google Shopping es un producto concreto no es viendo cazadoras y me muestra diferentes anuncios de cazadoras no busco el móvil iPhone 6 no sé cuántos y me muestra quién lo vende en internet en Google Shopping y a qué precio y yo puedo ordenar por precio pin vale este 500 euros no sé cuánto vale un iPhone y el otro 550 vale pues el de 500 o sea ahora ya prácticamente cualquier producto a ese nivel a ese nivel estamos por eso vuelvo a decir todo el rato que es la que es complejo claro eso que pasa que para hacer eso estamos reduciendo nuestros costes y estamos pagando por cada vez que alguien pincha en nuestro anuncio como encima alguien pincha en nuestro anuncio paguemos por él 20, 30, 40 céntimos 50 céntimos y luego no nos compren porque nuestra página ha sido un desastre o porque no hayamos tenido el cuidado de ver a qué precio lo está vendiendo la competencia porque el usuario va a ver 50 o 500 560 y va a pinchar en 3 o 4 anuncios aunque el precio sea diferente el usuario o los usuarios hacemos eso abrimos todas vamos a ver vale tal no esta es la más barata no me he equivocado vale pero ha pinchado ya estás pagando y si eso te lo hacen muchos cientos pues dale caro vale bueno conocer muy bien a tu cliente esto es fundamental aquí cuento algunas cosas importantes que podemos intentar para investigar sobre nuestro cliente vale lo que hemos visto de cuáles son los motivos si voy a vender a nivel local pues sí que me interesaría saber cuáles son los motivos si el motivo es cercanía facilidad un conjunto de cosas pues tengo que a lo mejor pensar un servicio en el yo te lo llevo a casa pídemelo por teléfono por correo yo te lo llevo a casa ya tengo alguien de reparto que se acerca a llevarte las flores o alguna cosa vale es sacar partido de cuál es por qué me compra a nivel local y cuando yo le lance una campaña o mis servicios o desarrolle mis servicios online voy a intentar plasmar esos valores en mi presencia online vale esta pirámide la pirámide de Maslow este tipo bueno viene a decir no voy a entrar en quién era pero viene a decir que normalmente un usuario cuando adquiere algo cuando compra algo tiene varios bueno no cuando compra bueno tiene varias necesidades que tiene que ir cubriendo en general paso a paso antes de pasar a la siguiente es decir mi necesidad fisiológica es el alimento la bebida el refugio el descanso si me tengo que si necesito movilidad porque tengo que trabajar en un pueblo pues mi necesidad más básica es tener un coche o un sistema para desplazarme vale cuando eso ya lo tengo cubierto lo siguiente yo necesito necesidades tengo necesidades de seguridad porque el coche no me deje tirado o que mi casa se asegura o que no me quede sin empleo y para no quedarme sin empleo lo que necesito es seguir formándome un conjunto de cosas vale el siguiente es hasta que no tenga esta cubierta yo no me voy a preocupar por autorrealizarme tendré que cubrir mis necesidades básicas vale bueno voy a ir explicándolas un poquito o un ejemplo quizás se va a ver más fácil el del coche el de desplazamiento nuestra necesidad fisiológica podríamos decir es desplazarnos para ir a trabajar necesitamos un coche porque vivimos en una gran ciudad bueno tengo la parte del transporte he decidido no coche vale necesito comprar un coche pero nos podemos encontrar dos casos vale la necesidad más básica es que me voy a comprar pues un Renault un Seat no sé un coche normal que esté bien ahora o me puedo comprar el BMW quien se va a comprar el BMW esta necesidad la tiene cubierta lo que tiene es otra necesidad tiene una necesidad de pertenencia y de estima es decir el que se compre un BMW es un ejemplo vale el que se compre un iPhone pasa lo mismo tiene una necesidad de sentirse es decir hay cosas en el interior que porque no se compra un Seat y se compra un BMW porque el BMW significa una escala diferente a nivel social de reputación de un conjunto de cosas si entendemos eso de nuestros clientes en que en que fase se encuentran vamos a poder adaptar lo que os decía los mensajes de persuasión a esa fase en la que se encuentra ¿por qué? porque yo alguien que quiere comprar que está buscando un coche como un Seat o ¿cómo se llama la marca esta de Renault Barata? Dacia pues el que va a Dacia es alguien que su poder adquisitivo es justito y necesita o que su motivación es no me voy a gastar dinero en un coche porque entonces los mensajes que yo voy a lanzar para ese Lancia por eso van a ser totalmente diferentes van a ser muy muy básicos que va a tener la funcionalidad básica creo que el anuncio de Dacia no recuerdo como era si era el que daba al botón y dice se abre se abre como iba a las cosas muy básicas es decir tiene lo que un coche necesita no tiene más y se sorprendía pues un poco el mensaje la publicidad la campaña de publicidad estaba orientada a cubrir las necesidades básicas si tus clientes se encuentran en otros niveles no vamos a entrar tampoco muy en detalle os puedo pasar un documento donde habla sobre todo este tema según el nivel en que se esté pues yo mis mensajes los voy a cambiar mis argumentos de venta los voy a cambiar autorrealización vale dos ejemplos los más vamos a ver Coca-Cola no somos Coca-Cola pero para que entendamos lo que estamos hablando los mensajes de Coca-Cola no van a la necesidad fisiológica de necesitas beber tienes sed no ese se lo superan van a pertenencia y amor los felices que somos la familia va para me lo estoy pasando muy bien entonces lanzas sus mensajes para ese nivel necesidad de seguridad pues no bueno podríamos decir que si vale tiene necesidad de seguridad la seguridad que podríamos abrir no engordar ¿no? de cuidar mi bueno pues entonces voy a lanzar mensajes de la Clay la ese tipo de la cero etcétera por ejemplo yo desde hace un año menos estoy empezando a consumir mucho producto ecológico fruta verdura ecológica por temas de seguridad son malos para para que para para protegerme de todo lo que echan a los productos sobre todo para las verduras las hojas que tienen un montón de contaminantes y estoy en el nivel de seguridad aquí esto es un ejemplo en el que me puedo saltar otros niveles para llegar a la autorrealización ¿qué significa autorrealización? yo puedo estar y realmente estoy en puedo estar no me penséis que soy místico no en alcanzar la plenitud yo estoy en unos valores diferentes buscando temas relacionados con el medio ambiente con la ecología con cumplir con aportar mi granito de arena con sentirme a cierto a cierto nivel ¿vale? autorrealización mis mensajes gente que venda ese tipo de productos pues a lo mejor además de la seguridad que a lo mejor ya esa la tengo si voy buscando productos ecológicos esta la tengo cubierta ya sé que tengo que voy buscando eso a lo mejor me tienen que tocar un poquito más en la autorrealización solo tienen que saber haciendo una investigación o poniéndose en la piel de sus clientes no sé si más o menos vale ese es un punto donde podemos seguir investigando sobre ellos conociendo sus motivaciones vamos a poder presentar los productos o servicios de forma más persuasiva a ver esto es súper importante si vendemos a nivel online si nuestra estrategia está en captarlos hacia nuestra tienda como mucho lo que nos interesa saber es cómo son para que nuestras campañas nos interesa saber si son mujeres si son hombres si son amas de casa si son madres lo digo porque las madres internet lo utilizan muchísimo había un estudio por ahí que eran del grupo que más utilizaba internet para informarse para buscar un conjunto de cosas es un nicho súper súper bueno además cuando somos padres estamos intentando buscar siempre lo mejor bueno eso es importante sobre todo si vamos a vender online pero si también lo tenemos en cuenta para lanzar nuestras campañas nuestros anuncios nuestros emails nuestros carteles nuestros folletos bueno pues también le podemos sacar un poquito de partido vale otro punto fundamental y esto es muy útil sobre todo bueno para todos pero quien está vendiendo online y quien tiene una tienda de una empresa que presta servicios las objeciones las objeciones que puede tener el cliente a comprar mi producto o a retrasar la compra ¿por qué? es decir cuando estamos a nivel online no podemos argumentar no podemos decir y no nos puede decir el cliente ya pero ¿y esto? no sería mejor no sé qué lo que puede pasar en la tienda y ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿y qué debo valorar? y el usuario tiene dudas antes de comprar ¿y estoy eligiendo la mejor opción? ¿o qué otro abanico tengo? o puedo decir imaginaros que estamos vendiendo cursos online o somos una empresa que hace formación avanzada vale pues dudas que puedo tener pero ¿esto está validado por no sé qué organismo? ¿o esto me va a servir realmente para encontrar trabajo? ¿o cuántas horas son? ¿cómo se imparte? ¿es online? ¿son dudas? ¿son dudas que tenemos que saber? ¿dudas o objeciones? ¿miedos? que tenemos que responder en nuestra página de servicios para que el usuario no dude y se vaya a otra que si se lo resuelva a lo mejor nosotros también lo cubrimos pero no lo hemos puesto y hemos dicho bueno ya llamará y preguntará no no si hacemos un trabajo de conocer a nuestro cliente ¿qué le motiva? ¿qué características tiene? ¿por qué compra? y hemos investigado un poquito por las preguntas que nos hacen en nuestra tienda física o haciendo encuestas con nuestros clientes podemos saber cuáles son las dudas principales que puede tener si eso lo programamos en nuestra página tenemos más posibilidad de lo que os hablaba de aumentar la tasa de conversión es aquí donde donde hay mucho trabajo que hacer si vendo online ¿cuánto tiempo? esto ya está superado pero bueno las dudas que pueden ser ¿cuánto tiempo tardaré en recibirlo? ¿me llegará el producto? ¿se quedará en comidino? es decir esto ahora ya da menos miedo comprar en internet pero hasta hace unos años daba mucho miedo vale pues si estas son dudas pues compras seguras no sé un conjunto de cosas ¿este producto va a cumplir con mis expectativas? pues para quién está indicado si yo estoy hablando de ropa pues esta chaqueta hago descripciones específicas de en qué casos o para qué público concreto va si son para el trabajo pues explicaré que son que son ideales para no sé qué vale entonces yo intento resolver con mis textos las objeciones que puedo tener porque si no la resuelvo muy poca gente llama para preguntar ninguno o poquísimos con lo cual si hay alguien que si se la está resolviendo y aunque esté vendiendo lo mismo pues al final hay igualdad de precio y tal vale nos adelantamos realmente a sus objeciones y podemos generar confianza son ideas de por qué es interesante conocer a nuestro cliente porque en nuestra página web nuestros argumentos de venta y luego nuestras campañas las vamos a orientar con esa información vale desarrollamos nuestra presencia online página web tienda online redes sociales un conjunto de cosas vale lo fundamental que tenéis que tener en cuenta es que tiene que estar adaptado a dispositivos móviles la innovación de dispositivos móviles ya superado a la navegación desde dispositivos de ordenador normal si nuestra página web no se está viendo bien en un móvil otra vez la tasa de conversión va a bajar hombre puede pasar que se encuentra algo y dice bueno ya llegaré a casa me metré en el ordenador y lo veré bien puede pasar pero si nuestra competencia tiene una página que sí que está adaptada al móvil pues tenemos tenemos un problema eso es es fundamental ahora todas las páginas tienen plantillas en las que se ve para el dispositivo normal y la misma plantilla ya se adapta automáticamente al móvil eso ya no cuesta si nuestra página web está desarrollada muy manualmente artesanalmente pues entonces podemos tener más problemas bueno nos daremos de alta en todas las redes sociales solo en las esenciales no perdamos el foco de si estar en twitter de estar en facebook de estar en no lo sé en instagram de estar solo en las que sean ideales si para nosotros por ejemplo si es un tema de ocio si es fotos si son cosas que la gente comparte porque son virales le gusta un poco decir mira que cosa más interesante he encontrado pues facebook instagram con mucho de la foto puede estar bien y twitter está muy orientado a cosas más profesionales sobre todo inicialmente yo soy partidario de no gastar nuestro dinero y nuestro tiempo en redes sociales porque hay muchas cosas más que con ese tiempo ese dinero podemos sacar que funciona mejor tenemos que estar en las redes sociales pero el porcentaje de ventas que vienen a través de redes sociales son muy pequeñas hay excepciones como en todo pero no es lo que mejor funciona ese mismo tiempo y ese mismo dinero invertido en otras cosas funcionará mejor bueno voy a decir que tiene que tener básicamente una página web no voy a desvelar nada pero si os pongo en algunos casos algunos enlaces que vais a poder clicar la presentación luego la vais a tener y vais a poder leer más sobre eso bueno a nivel local que es importante toda la información de contacto teléfono email las redes sociales donde te encuentras que horarios tienes eso si alguien os va a ir luego a la tienda a la tienda física pues eso lo necesitas saber define y plasma tu posicionamiento de marca esto es sobre todo fundamental si vendes online pero en fin no está mal si estáis especializados en algo lo que es el caso que os hablaba de las para farmacias orientados a bebés o realmente el posicionamiento de marca y este es un libro ahora os digo el nombre pero este es el fundamental que habla sobre el posicionamiento marca y la persuasión aquí una de las cosas más sencillas es añadir un tagline un tagline a tu logotipo es una son dos tres cuatro palabras que acompañan siempre a tu logotipo y que rápidamente con un logotipo más o menos grande el usuario cuando entra a tu página web ya sabe de que va tu página web la para farmacia todo para bebés y mamás una tontería Red Bull te da alas ese es su tagline ¿no? eso que se está diciendo cuando necesites ponerte en marcha esto te sirve Amazon Amazon no lo dice es un poco sutil pero Amazon si veis es una sonrisa que va de la A a la Z lo que está plasmando ahí está escondido pero bueno lo que está plasmando ahí que tiene de todo su catálogo es amplísimo de la A a la Z lo tienen todo no lo sé habría que pensar en marcas si tú pones aunque sea muy tonto diga vaya frase sencilla lo de mamás bebes y no sé qué dices vale pero ya sabe la gente que está buscando eso que tú eres especializado en eso lo mismo que si somos especializados en automatismo pues todo sobre o no sé habría pero eso es importante eso es lo que es un trabajo que realmente tener la página web es muy sencillo el trabajo difícil es conocer a los clientes y plasmar esa imagen de marca este libro se llama que os estoy hablando de él ¿cómo vender más en internet? a ver si puedo pinchar y ya ahí pero no voy a tener no estoy en internet bueno ahora nos conectamos después y veo es que habla sobre la persuabilidad el enlace lleva a Amazon y el autor es David Boronat y otras chicas bueno ahora le doy el dato ese libro está hablando sobre todo del posicionamiento de marca y cómo persuadir al cliente una vez que llega a nuestra página web no, no es cómo vender más en internet y en dos puntos la persuasión o persuabilidad ahora ahora lo vemos exactamente y lo del tagline esto simplemente es un enlace un artículo donde habla pues que es un tagline y ejemplos de tagline y cómo utilizarlo sí sí, sí nunca te ahorres a ver tienes que tener si te quieres posicionar para algo muy concreto vale tú lo dices porque la marca es pues añade añade algo sobre la tradición es decir si tú sabes que los clientes que compran este producto lo compran por un motivo y no sé si es la tradición o el sabor aunque concretarlo en una manera siempre con una sí sí sobre todo para marcas que no son conocidas es más expresivo y puede ser hiper sencillo pero esto se nos graba en la mente es que nuestra mente va joder es que de neuromarketing hay mucho hay mucho que contar pero nuestra nuestra mente tiene dos funcionamientos uno automático y otro en el que ya piensa muchas cosas y nuestra mente no es perezosa como consume mucha energía trata de tomar siempre el camino rápido y si él y él tiene unos automatismos entonces en este caso por ejemplo el automatismo algo que es que solo es una frase eso se le queda grabado al cerebro y si alguien lo piensa y dice joder pues que no sé si que chorrada o que tal es decir como entramos por el lado del cerebro automático y ahí es donde está todo el tema de la persuasión del neuromarketing que ya está muy muy de moda en las empresas más grandes es aprovechar esos esos caminos que el cerebro acorta para intentar por ejemplo unos ejemplos a la hora de vender un producto si tú lo comparas con un ancla que hablan con un producto en el que el tuyo tiene unas características superiores y a lo mejor no son comparables pero ya en la mente le estás diciendo se le está quedando que esta opción de viaje es mejor que esta opción C porque le he añadido que tiene el desayuno gratuito hay varios libros que hablan sí pero porque el cerebro hay varios efectos en neurociencia que es en este caso el anclaje cuando estás comparando una cosa con otra rápidamente el cerebro toma el atajo y se queda solo deja lo que es igual y se queda solo con lo que es diferente y entonces lo que es diferente automáticamente en el cerebro se queda marcado bueno ¿es el logo en el logotipo? sí normalmente suele ir debajo del logo suele ir ¿por qué? porque es un sitio donde además puede lo ideal es que si vuestra marca no es muy conocida para que se quede un poco más grabada sea un poquito más grande y se vea y suele ser el sitio el tagline donde va ¿qué más? describe tus servicios o productos de forma persuasiva es el mismo enlace que os hablaba aquí que es el libro de cómo vender más en internet David Boronat y Esther Payares Esther Payares es la chica vale cuida tu página de inicio aquí os otro enlace no voy a entrar en detalles porque son artículos cortos vuestra página de inicio es el escaparate y si vuestro escaparate de vuestra tienda cambia por la temporalidad viene Halloween viene el día de los enamorados viene el periodo de colegios de los niños es decir dependiendo en qué la estacionalidad vuestra página web es un además de que tiene que cambiar es el punto de lo que va a encontrar la imagen de marca todo eso lo hablan el libro que os estoy comentando todo el rato también lo comentan escribe una página de quienes somos de forma muy cercana y creativa vosotros estáis enfocados hacia un público más local donde el cariño el quién está detrás la empresa qué hacemos eso influye suele ser una de las páginas más importantes de las empresas que prestan servicios pero también que venden quiénes son estos entonces aquí hay un enlace de una chica que habla sobre copywriting que es cómo seducir con las palabras entonces bueno pues explica da unos ejemplos aunque en principio son un poco más generales que no en vuestro caso lo estuve leyendo y si queda dando consejos de cómo hacer una página mucho más cercana si encima ya puedes contar una historia más o menos sencilla que motive y que sea bueno funciona muy bien todas estas cosas ya son para aumentar la tasa de conversión ya habéis atraído ya veremos a los clientes a la página y ahora queremos que nos rellenen el formulario que nos compren o que nos visiten crear una sección de blog y noticias esto es fundamental para que los clientes estén informados de todas las novedades pero también para generar contenidos como os hablaba pues en el tema de jardinería pues artículos y eso se va a utilizar también para redes sociales de cómo sacar partido a tu terraza o cómo a tu balcón o si tus clientes suelen tener o un porcentaje tienen unos balcones muy pequeñitos cómo sacar partido a tu mini balcón y con unas fotos y eso puede funcionar los contenidos de valor que añaden que le dan algo al cliente y que no les piden nada funciona siempre muy bien eso fideliza además se puede compartir puede ser muy viral y bueno las funcionalidades útiles básicas que tiene que tener una página orientada a nivel local que no vende que no es una tienda online es el formulario de contacto la suscripción a novedades y promociones es decir a vuestra newsletter ahora hablaremos de la newsletter compartir en redes sociales eso ya cuando utilizáis un portal web de los estándares que hay ya esas funcionalidades son añadir los plugins que trae el formulario de contacto no es solo una sección de contacto el formulario de contacto tiene que ser una llamada persuasiva cuando estéis en la página de servicios pues normalmente si están terminando los textos pues solicita más no sé cuántos el típico solicita presupuesto pero es darle una vuelta en el libro de persuasión que os estoy hablando hay una parte específica de llamadas a la acción en los formularios donde cuenta todo eso ¿por qué? porque hay estudios bueno estudios no test test que se hacen donde cambian unas palabras y aumenta la tasa de conversión de forma importante parece magia y llegar a ese punto suele ser difícil pero uno de los chicos que más sabe de esto hablaba que él siempre por ejemplo en los estudios que hace en los test que hace funciona mejor consigue mejor tasa de conversión cuando cambian solicitar presupuesto por pedir precio es un texto y dice ¿cómo puede cambiar si está diciendo lo mismo? bien pues parece ser que el presupuesto lleva connotaciones aquí otra vez el cerebro lleva otro tipo de connotaciones cambiar los colores pues a veces también funciona muy bien sobre todo los colores que contrasten aunque digas es que es muy cantoso es que con el diseño tan cuidado que yo tengo este botón naranja bueno pues esos estudios también están hechos de que puede funcionar y aumentar un 100% un 200% un 300% en algunos casos que ojalá lleguemos alguna vez a que tengamos ese tipo de mejora pero si se han dado en temas reales bueno los aspectos legales no está pasando nada relativamente pero tenemos que cumplir y es muy fácil cumplirla la ley de servicios la ley de servicios informáticos no sé para los que hacen negocios en internet que tienen que cumplir que tienen que estar dados de alta tienen que identificar quienes son cuál es el negocio es algo muy sencillo la ley orgánica de protección de datos si estáis recogiendo información de vuestros clientes ya sea a nivel online offline eso es fundamental esto es muy sencillo hay que dar de alta un registro decir oye mi base de datos que estoy almacenando estoy almacenando estos campos y lo estoy almacenando para este tipo de cosas teniendo eso informando nuestra página de que tenemos en el registro no sé qué dados de alta para hacer esto además en internet con que se copie el de otro y adaptándolo funciona y la ley de cookies ya sabéis que cuando vais navegando siempre os sale un pie abajo de aceptan las cookies aceptan las cookies bueno eso es porque cambió la ley española y ha habido muchísimos problemas y nosotros siempre haciéndolo más difícil que el resto básicamente para hacer la página web bueno lo que digo no sé si os tenéis con salir con la página perfecta lo que se trata y lo que estoy diciendo todo el rato es que vayamos mejorando pero que tengamos en cuenta que es importante el posicionamiento de marca conocer a nuestros clientes para adaptar nuestros mensajes ya los iremos puliendo y mejoraremos esto es muy muy importante sobre todo para tiendas online algo menos a nivel local sobre todo si llegamos y no hay mucha competencia y el cliente va a venir a comprarnos a nivel local con el quiénes somos los servicios dónde estamos podría llegar a ser suficiente bueno la penúltima parte la fase 3 vale estrategias de promoción ejemplos voy a intentar ir un poquito más rápido bueno daros de alta cómo vamos a hacer para que nuestros clientes conozcan nuestra página web me voy a dar de alta en todos los directorios locales posibles que hay entre ellos los de que os hablaba de Google Business Google Plus qué más si somos restaurantes pues en todas las empresas que en todas las páginas que cogen empresas no lo sé investigar en esa parte ¿por qué? porque bueno en algún sitio van a ir llegando van a ir llegando servicios van a ir llegando visitas informa a tus clientes informa en todos los sitios que puedas a nivel físico a tus clientes amigos y familiares que lo sepan y porque cuando se hagan la oportunidad vale en el escaparate si tenéis tienda física en el escaparate poner folletos en la tienda y repartirlos para cuando vengan en las bolsas si podéis hacer si tenéis bolsas serigrafiadas pues en las bolsas en el whatsapp poner la página web de vuestra empresa decir en todos los sitios que se os ocurra para que todo el mundo tenga la dirección si yo doy un folleto en la tienda sobre mi tienda online ahora lo hablamos vamos a hacer una campaña algo no de decir mira mi página dale un vistazo si quieres no no voy a hacer que entres o te voy a dar oye no sé te voy a oye pues suscríbete porque vamos a tener novedades y de vez en cuando vamos a hacer cursos o talleres lo que sea hay que darle un motivo al usuario para que lo utilice fomentar boca a boca entre tus clientes y su círculo cercano oye que tenemos nueva página web inauguramos es que estamos remodelando todos los servicios que estamos ofreendo o los servicios queremos seguir mejorando para vosotros es decir vestirlo un poquito no es que tenemos página web no no estamos aquí trabajando para mejorar hoy hemos metido el canal online vamos a hacer muchas cosas buenas bonitas ya veréis como os gusta utilizar promociones creatividades es decir pensar en cosas poco a poco yo digo que las creatividades son siempre muy complicadas de encontrar pero cuando empiezas con una poco a poco tu cabeza se pone en modo de pensar incluso cuando ves cosas que están haciendo otros y dices pero la competencia no la competencia local la competencia en otros sitios daros de alta en sus redes sociales en sus boletines de noticias en fin se puede sacar muchas ideas esto para mí me parece muy muy importante y casi cualquiera puede hacerlo me refiero hay cosas como en facebook que se puede sacar partido de forma muy sencilla y otras que tienen que darle una vuelta a la creatividad organizar eventos talleres y actividades promocionar vuestros negocios incentivar las ventas y dar a conocer vuestra presencia online aprovechar sinergias con otros negocios afines esto está relacionado con lo que voy a contar ahora pero bueno básicamente es si yo puedo hacer un taller o una actividad relacionada con mi negocio una demostración de producto o como voy a hacer instalaciones de tal cosa si yo lo que voy es a los especialistas que instalan voy a enseñar los últimos modelos del mercado que hay voy a enseñar como funcionan como se configuran o si yo tengo un restaurante voy a hacer cursos no lo sé cursos de cocina o si yo tengo la tienda de una tienda de moda voy a hacer voy a abrir estas horas o estos días para hacer un servicio de como se llaman estos que te ayudan a te enseñan a vestirte y a combinar la ropa los personal shopper pues un personal shopper si vendo productos de belleza voy a hacer cursos de maquillaje ¿por qué motivo? lo estábamos comentando antes si nosotros damos algo que tiene valor para nuestros usuarios ellos se van a sentir en deuda neuromarketing otra vez esos son mecanismos del propio cerebro entonces tienes una posibilidad muy alta de venderles los productos que estás enseñando si tengo bares un curso un curso de cócteles o si tengo productos de cocina pues voy a ver qué tipo de cosas voy a hacer para ver cómo se utilizan esos productos y al final van a decir me ha gustado mucho lo que hemos comido y compro esos productos eso lo hace por ejemplo Arcos los cursos de cócteles y ese tipo de cosas en fin pensemos esto es lo difícil el pensar pero hay que empezar a sacar unas ideas y por unas ideas vas llegando a otras y al final de repente dices en dos años yo no me imaginaba que se me podían haber ocurrido estas cosas bueno lo que decía de las sinergias en otros negocios afines ¿por qué lo decía? vamos a ver básicamente es que busquéis colaboraciones con cosas que no son exactamente lo vuestro pero que son complementarias y que vuestros clientes objetivo están en ese sitio habría que ver a qué sitios podéis ir a impartir a lo mejor no lo impartís vosotros solo en vuestra oficina como nosotros nos hemos hecho nosotros nos hemos apoyado en la asociación de empresarios en el ayuntamiento en el centro de internet en la biblioteca ¿por qué? porque ellos tienen los clientes y pongo clientes entre comillas que a nosotros nos interesa nuestro objetivo es ayudar a que la sociedad de Castilla-La Mancha siga sacando partido o saque partido de las TIC pues vamos a ir vamos a colaborar vamos a buscar sinergias con gente que tiene ese tipo de usuarios ahora cuento un ejemplo que está más en la parte de promoción más interesante hacer publicidad local si podéis hacer la inversión en radio en prensa sobre todo en radio eso sigue funcionando muy bien para atraer público pero ¿qué pasa? que tiene que haber un gancho no me voy a anunciar y voy a poner la publicidad de soy no sé qué y hago no sé cuántos no tengo que darle una pequeña vuelta y una llamada a la acción con una oferta o lanzar campañas estacionales cuando vengan si tengo una librería cuando sea la época de que los niños vuelvan al cole hay que buscar si hago si tengo ropas de novios pues en los periodos que se suelen casar o todo ese tipo de cosas si hago comuniones ¿vale? que siempre no nos no hagamos lo más sencillo no busquemos un objetivo concreto que queramos conseguir con eso siempre tiene que haber una llamada a la acción en el libro que os he comentado él siempre lo cuenta pero también podéis ir a eventos locales que estén relacionados y dejar allí un folleto persuasivo otra vez porque sabéis cuál es vuestro cliente objetivo lo conocéis y podéis lanzar un mensaje concreto que pueda ser atractivo para él no voy a dejar un folleto diciendo yo me dedico a automatismo o sea no sé qué y ya está hombre si es un tema súper especializado que está relacionado con eso pues todavía siempre promociones para atraer a los clientes a nuestro bueno y si tu presupuesto te lo permite pues profundizar en acciones de marketing más avanzadas os hablaba que facebook linkedin etcétera podéis llegar a personalizar el sitio o sea en qué entornos qué perfiles si son de tal provincia o de tal localidad incluso AdWords nos permite muchas más cosas queremos a usuarios que sean de tales provincias pero también que estén interesados en tal temática o que tengan trabajo o que estén interesados en temas naturales o en temas ecológicos o que aparezca el anuncio en páginas que traten este tema concreto eso AdWords permite a través de los anuncios de los anuncios los banners que aparecen te permiten llegar a configurar cosas muy altas pero ese ya es el siguiente paso ahí tendríamos que llegar cuando nosotros tenemos más o menos controlado las visitas que tenemos cuál es la tasa de conversión para saber si yo meto un céntimo aquí o un euro aquí cuánto más o menos me va a generar eso porque si yo no controlo mi tasa de conversión y mi tasa de conversión es muy baja estoy tirando el dinero a la basura bueno no me entretengo en esa parte estrategia de promoción vale el primer punto es dar a conocer nuestra tienda traerla a nuestra página web ya nuestra tienda física y la siguiente es generar la base de datos de contacto ¿por qué? porque si yo genero la base de datos de contactos puedo generar ventas recurrentes y que vengan a mi tienda un cliente fidelizado compra generalmente con más frecuencia gasta más dinero y lo tenemos durante más tiempo es decir podemos generar ingresos de cliente fidelizado de tres maneras que vengan a comprar con más frecuencia que gasten más en sus compras o que esté durante más tiempo conmigo necesitar una telefónica una telefónica quiere que estés cuantos más años por eso las permanencias con ellos quiere que gastes ya sea en llamadas ya sea en internet es decir que hagas más consumo o que hagas compras con más con más frecuencia esto los e-commerce lo hacen mucho un ejemplo muy grande de cómo lo hace el desodorante ASE ASE además de hacer una campaña brutal de decir como sabía a qué público iba el de los chavales que tienen las hormonas muy revolucionadas dice con esto vas a ligar vamos como que no hay pero no se quedaba ahí si os dais cuenta os enseña a utilizar el desodorante como perfume colonia para todo el cuerpo no es desodorante no es lo voy a utilizar para todo el cuerpo para gastarlo cuanto antes para comprarlo con más frecuencia la pasta de dientes los anuncios de pasta de dientes muchas veces cuando los enseñan muestran ahí cómo extienden bien a lo largo toda la pasta ¿para qué? para que lo gastes cuanto antes y compres con más frecuencia ¿vale? ¿cómo lo podemos llevar? si fuésemos a una tienda de bicis y sabemos que la gente que sale con las bicis las ruedas duran 6 meses o de uso intenso pues vamos a generar artículos donde hablemos de la seguridad que es conveniente cambiarla 4 meses porque resulta que y damos un contenido orientado a oye cuidado chicos si tenéis las bicis que hay que cambiarlo con más frecuencia ¿vale? bueno pues por ahí se pueden orientar bueno para generar base de datos comenzar con vuestros clientes actuales explicarles oye vamos a salir a internet las novedades es que queremos conseguir esto estamos dándole un aire nuevo conseguir sus datos si tienen email o tienen teléfono o en fin lo que sea muchas veces los usuarios no quieren dar si van muy de buenas pues vale si muestran mi información pero eso suele ser más en ciudades a lo mejor a nivel local incluso no tienen email lo que yo digo es que si la información es crítica y el cliente es reticente vistámoslo otra vez con una campaña de promoción de algún tipo oye vamos a poner en marcha esto y un sorteo no sé no sé ahí hay que pensarlo las características de cada uno pero empecemos para generar base de datos con nuestros clientes realicemos campañas específicas para captar nuevos contactos en eventos presenciales eso está muy relacionado con el anterior si yo hago un evento por ejemplo para enseñar cómo funciona una herramienta o para darles información suscríbete déjame aquí tus datos para que te mande la información de la presentación o te mantenga informado de no sé qué vale eso se puede hacer cómo lo hacían este me gustaba me gustó mucho cuando lo contaron en Ciudad Real el chico de las zapatillas nos hablaban una empresa deportiva de ropa deportiva para conseguir base de datos lo que fuese a las carreras a las grandes carreras de España y no sé muy bien qué era lo que diseñaron pero podías tener una chapita una pegatina o algo así para personalizar tu zapatilla a cambio de qué a cambio de tu contacto de tu email dio algo que era de valor para ellos porque quedaba súper chulo es decir encontró algo que para ellos y además que no les costaba mucho a ellos y consiguió clientes de una calidad altísima clientes que están en carreras que son activos que utilizan ropa deportiva vale ese es el caso lo cuento porque es que que fácil es no todo el mundo lo va a tener tan fácil pero pensar que podemos asistir a ese tipo de ventas y que podemos ofrecerles para conseguir que me dejen sus contactos y tengo que perseguir contactos que realmente tengan interés para mí si yo intento hacer lo mismo y voy a un sector o a una feria en la que no tiene nada que ver con deporte vale puedo conseguir dándoles algo o sorteando una tablet puedo conseguir sus contactos pero esos en cuanto les mande publicidad se van a dar de baja a mí me interesa usuarios de calidad bueno vamos a ir poquito a poco con el boletín de suscripción con la gente que vaya comprando vamos a ir aumentando la base de datos y sobre todo la vamos a alimentar con la información relevante que para nosotros sea útil para lanzar nuestras campañas pues ¿qué tipo de clientes es? si nosotros tenemos vendemos diferentes productos o servicios vamos a tener diferentes características de clientes eso me va a servir cuando yo lance una campaña no la voy a lanzar igual para todos voy a decir bueno pues a los clientes que les gusta este tipo de o que compran este tipo de producto le voy a lanzar una otra ¿por qué productos están interesados? ¿en qué campañas han participado anteriormente? otros datos de personales de interés fecha de nacimiento si tienen hijos si no a ver estas son cosas ya que empiezan a ser muy críticas esto no se puede pedir de primeras para conseguir la base de datos y conseguir el email no le vas a pedir todos esos datos porque entonces no te rellenan esto es cosa que con eventos se va incrementando pero por lo menos empecemos poco a poco o luego muchos y comer lo hacen una vez que ya tienen esos clientes le van lanzando encuestas de pequeña encuesta y quien rellena pues consigue un código de descuento o en fin o si nos quieres ayudar a conocer bueno se pueden hacer de varias formas pero es importante que almacenemos cierto tipo de información que normalmente los vendedores presenciales ya conocen a sus clientes porque suelen ser clientes fidelizados saber si tiene hijos si no tiene hijos si ya han hecho la comunión si no en fin que a veces no es tan complicado hacerlo porque estamos hablando de negocios locales esto es mucho más difícil pero si tenéis una herramienta de gestión de contabilidad de facturación de clientes pues aquí esa base de datos que estáis haciendo la cruzáis además de tener información de los clientes yo ya sé con qué frecuencia compra cuánto me gasta cuánto no sé qué ¿por qué? porque yo voy a lanzar campañas para tratar de recuperar por ejemplo clientes que hace mucho no me compran y le voy a decir oye hace mucho que no vienes pues mira que sepas que tenemos estas novedades y hemos lanzado y tenemos ahora una promoción específica o a los que suelen venir con cierta frecuencia con más frecuencia y compran más oye por lo por tu fidelidad por tus años por no sé qué tenemos esta promoción exclusiva en el libro de persuasión habla de eso todo lo que sea exclusivo algo específicamente para ti eso funciona muy bien no es un mensaje genérico el tema de las campañas en base de datos es intentar ir a la personalización esto es más difícil porque podéis directamente empezar porque no tenéis herramienta de contabilidad o facturación y si la tenéis integrarla es ya más difícil pero bueno eso es lo cuento porque es útil y si conseguís los datos de contactos pues integrarlo con herramientas de email marketing en las que tú tienes plantillas y puedes lanzar a tu base de datos o segmentar a tu base de datos y no solo a los que son hombres o a los que son mejores o a los que han participado en esta campaña o esta otra y lanzo este mensaje y no solo eso estas herramientas están diciendo si lo abre si les llega si lo abren si pinchan en algún enlace y luego ya lo enlazas con la información que tienes en tu página web estas MailChin Yacumba Mail este creo que es español y de una empresa de Castilla-La Mancha que la ha vendido hace poquito MailChin te da 2000 puedes tener una base de datos de 2000 usuarios gratuita y luego conforme va aumentando la base de datos pues ya te vas pagando mensualmente la de Acumba Mail creo que son 3000 o algo así lo bueno de Acumba Mail si no me equivoco es que está en español MailChin no habrá que ver habrá que comparar qué tiene y por qué llega a eso pero bueno opciones hay muchas si tenemos una base de datos de 75.000 clientes ya estamos teniendo hay muchas opciones y manejarla no es muy difícil muy difícil pero bueno nosotros queríamos intentar hacer algún taller de MailChin o de algunas herramientas pero bueno poco a poco ¿por qué? porque yo ahí voy a lanzar las campañas las voy a tener segmentadas nuestras plantillas de diseño en las que yo solo arrastro pongo textos en fin puedo tener cosas donde el proceso es bastante sencillo para mandar bueno lo primero hemos tenido nuestra presencia online estamos creando base de datos y empezamos a lanzar campañas de promoción las campañas de promoción las podemos mandar a través de email de correo o sea de teléfono Whatsapp teléfono o a nivel presencial o yendo a eventos ejemplos bueno pues voy a informar sobre productos servicios novedades para traer a tráfico a mi tienda oye tenemos este evento o nos han traído estos nuevos productos estos nuevos servicios que podrían ser interesantes estamos haciendo una demo es decir todo lo que traigamos tenemos que darle siempre lo repito una vuelta para que sea atractivo no es publicidad de nuestro catálogo de productos estos son no no porque la gente ya está saturada de publicidad una promoción exclusiva durante un tiempo solo este día solo para no sé cuánto solo para los clientes más esto es y por esto esto no es de un año para otro esto es una evolución que hay que conseguir poquito a poco no hay que correr porque si pensamos que esto lo tenemos que conseguir desde ya claro no empezamos una llamada a la acción muy clara todas estas cosas que ya estoy contando no puedo entrar mucho en detalle pero en el libro por ejemplo podéis sacar ideas o luego buscar seguir con jornadas generar campañas para generar nuevas ventas y aquí es conociendo muy bien al cliente voy a ver qué productos o servicios le pueden interesar si vendo cosas que son estacionales pues las voy a lanzar a nivel estacional vale no entre ofrecer invitaciones para probar productos realizar talleres relacionados con tu negocio para promocionar esto una vez que ya asisten pues claro el objetivo es que voy a intentar venderte algo al final pero no de una manera agresiva si estoy haciendo el tema de que hemos hecho unos los productos ecológicos que yo voy y me han enseñado a hacer unos talleres oye pues mira estos productos son estos y mira cuál te ha gustado más lo puedes comprar o si el tema de maquillaje unas pruebas de maquillaje pues se puede hacer puede funcionar ofertas exclusivas esto se hace mucho cuando estoy vendiendo servicios después de haber dado un taller formativo sobre algo que puede ser interesante para mis clientes le digo justo antes de terminar lanzo una oferta de que oye a quien le interese solo durante X días o X semanas una oferta del 50% o el 40% para esto solo por haber asistido exclusiva solo para vosotros no lo tiene nadie más ese tipo de cosas también funcionan bien somos una empresa que vende servicios para ello que vamos a hacer vamos a hacer un seminario un evento para usuarios que están interesados en el servicio que presto porque le voy a hacer un curso de algo que para ellos es interesante o les es útil podéis tratar de hacer campañas específicas para que vuestros clientes os recomienden los típicos de traer un amigo y llévate no sé qué o si tu amigo se lleva este descuento o tú te llevas ese tipo de cosas dependiendo de vuestro sector no todos pero también es importante si ya tenéis a vuestro cliente fidelizado intentar que venga con alguien más tráete a un amigo y tenéis en el eje lo vuestro es relativamente es relativamente fácil las autoescuelas sistemas de depilación yo que sé es que cualquier cosa la depilación tráete a la amiga y os sale dos por uno ¿por qué? porque hay ciertas cosas que no tiene cuando son productos es más complicado pero cuando son servicios sí puedes hacer excepciones de hacer descuentos importantes en un producto no te puedes llevar dos lavadoras por una es imposible ¿vale? pero otro tipo de cosas sí o si no es un 50% o tal pues bueno ¿qué podemos llevarnos? un regalito pero esto podéis hacer estrategias específicas para conseguirlo y a lo mejor no lo hacéis a toda la base de datos lo hacéis a los clientes más habituales que sabéis que son receptivos a recibir estos correos no se lo enviéis a toda la base de datos de los clientes que acabáis de captar nuevos porque ellos todavía están ahí con el pie un poco echado no los habéis ganado todavía vale tarjetas de fidelización si no las utilizáis y esto claro estos son para tipos de servicios o productos que hay una recurrencia en la compra ahí no para todos los casos puede servir pero si tenemos un restaurante bares es que hay muchas opciones sobre todo eso de que dicen que el cliente tiene toda la razón sobre todo es que el cliente hay que darle todo el cariño que se le pueda dar porque eso a nivel local vale a nivel online es muchísimo más difícil porque está la barrera de que no nos vemos las caras bueno no seáis en cualquier caso tener cuidado de crear una base de datos y obsesionaros con enviar email cada semana o cada 15 semanas y bombardearles con el mismo tipo de email repetitivos y aburridos eso lo que hace es que vuestra base de datos caiga si no se dan de baja directamente no los abren entonces es mejor no abusar de ella y personalizarla y cada vez que se lancen campañas que sean diferentes unas de otras porque si no la machacamos estamos acostumbrados a recibir cientos de email y nos aburrimos y lo último rápido media aprende y mejora bueno habilitar siempre google analytics es la herramienta no sé si la conocéis google analytics es la herramienta de google gratuita para hacer un seguimiento de todo lo que está pasando en vuestra web no es muy difícil habilitarla pero necesitáis alguien técnico que os la habilite a no ser que ya vosotros seáis técnicos no es muy difícil pero os está dando información de dónde están viniendo las visitas qué hacen en vuestra página web cuánto tiempo están qué secciones ven por dónde se van por dónde entran si han conseguido vuestros objetivos o no han conseguido vuestros objetivos de manera que si lanzáis campañas y etiquetáis vuestras campañas a nivel bueno este es otro rollo que podremos hablar más adelante podéis saber de vuestras campañas qué ha sucedido eso Google Analytics llevar un control de vuestras promociones una hoja de cálculo donde vais apuntando hemos repartido tantos códigos promocionales o estos códigos promocionales se han canjeado tantas veces a estas actividades han venido tanta gente ¿por qué? porque vamos a poder valorar luego qué está funcionando y qué no está funcionando si no lo apuntamos es imposible esto no es difícil crear un pequeño informe mensual es una hoja de cálculo donde vais apuntando este tipo de cosas y podéis hacer una gráfica ver la evolución sobre todo si tenéis algo que es más o menos estandarizado que lanzáis unas campañas mensuales o que tenéis códigos promocionales o que todos los jueves hacéis no sé cuántos pues vais viendo qué tal está funcionando y hacéis cambios para tratar de mejorar los resultados esto si no tenéis ese informe mensual de los resultados de vuestras estrategias a nivel sencillo os pasará como pasa mucha gente que tiene la página web y dice pues es que ni la mantengo es que no sé para qué me sirve no sé si va bien es decir esto es y ahora el siguiente bueno el último punto ahora lo digo analizar la información y aprender de que funcione lo que no para eso lo estamos si no vamos a analizar la información y no vamos a tratar de hacer cosas mejor de lo que estamos haciendo para conseguir mejores resultados no hagáis nada de todos estos pasos no lo hagáis porque el objetivo de hacer todo esto es aprender que funcione que no funcione y cambiar cosas para intentar que funcione mejor esto normalmente en mi charla lo pongo lo primero pero bueno es poner objetivos a vuestras campañas y promociones que esperáis conseguir con ella oye pues si yo voy a hacer un curso un evento un taller yo espero conseguir 15 personas o 20 personas de estas espero que por lo menos el 20% compre algún producto no sé qué ¿por qué? ¿por qué hacéis esto? porque lo ponéis en marcha y si no cumplís vuestros objetivos o veis que no lo estáis cumpliendo podéis hacer acciones para tratar de cumplirlos pero si no ponéis ningún objetivo conseguiréis X personas y X ventas y estaréis contentos o no con ellas es decir estáis en un modo mantenimiento yo sigo haciendo lo mismo porque no me he puesto un objetivo que quiero conseguir incluso que quiero mejorar si tú te pones un objetivo a ver al principio nos podemos equivocar y podemos pedir más o podemos pedir menos esto se trata de ir afinándolo pero si tú ya sabes que tus acciones se consiguen estas pues voy a pedirme un poco más y me voy a pedir un poco más quiere decir que te voy a tener que hacer algo un poco diferente si yo no me fijo objetivos voy a seguir haciendo siempre lo mismo porque el fijar objetivos lo que digo aquí entras en modo resolución de problemas no estoy consiguiendo esto que puedo hacer para mejorarlo y básicamente básicamente esto internet es una herramienta de negocio tiene mucho potencial y que la aprovechéis no sé si tenéis muchas dudas todas el objetivo no sé si tenéis